I know que tú pa' mí estás puesta You know que yo siempre estoy puesto Nos conocimos de fiesta Nos conocimos contentos Bailando Y yo seguí tu ritmo Y cuando tú después hiciste lo mismo Solo un beso nos dimos No, no, ni no comimos No quieres ahora, mami, eso está bien Estás buscando un caballero que te trate bien Highlight de mi noche, esto te empleé de ESPN Pa'l carajo, 50-50, vamos cien y cien Baby, girl, no un café que tú supiste original Siempre suelta, así fuma medicinal Como nati, nati, ese booty criminal Tiene un novio, perro aburrido como un seminar Baby, vamos a quemar Tú no querías volar Entonces espérame en el terminal Si quieres podemos caminar Yeah La última vez que nos vimos yo te vi mal Por un man que no te valora Pero mami, ahora I know que tú pa' mí estás puesta You know que yo siempre estoy puesto Nos conocimos de fiesta Nos conocimos contentos Bailando Y yo seguí tu ritmo Y cuando tú después hiciste lo mismo Solo un beso nos dimos No, no, ni no comimos Y yo seguí tu ritmo Y yo seguí tu ritmo Y yo Y yo seguí tu ritmo Y cuando tú después hiciste lo mismo Solo un beso nos dimos No, no, ni no comimos Yo seguí tu ritmo Y yo seguí tu ritmo ¡Gracias!